Bienvenidos a EmprendeMine, el canal donde desbloqueamos el potencial de las máquinas para impulsar tu viaje hacia el éxito financiero. Si estás buscando ideas innovadoras y prácticas para comenzar a ganar dinero, has llegado al lugar correcto. En cada episodio, exploraremos las herramientas más avanzadas y te mostraremos cómo puedes utilizarlas para transformar tus sueños empresariales en realidad. Así que ajusta tus engranajes, prepárate para aprender y vamos a descubrir juntos cómo las máquinas pueden ser el motor de tu emprendimiento. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. En primer lugar, tenemos una impresora para la sublimación de camisetas. Una impresora para sublimación de camisetas es una herramienta esencial en la industria del diseño gráfico y la moda, especialmente para aquellos que se especializan en la personalización de ropa. Este tipo de impresora utiliza un proceso en el que la tinta se convierte directamente de sólido a gas mediante calor, transfiriendo diseños detallados y colores vibrantes directamente sobre el material de la camiseta, típicamente de poliéster o una mezcla que contenga poliéster, para asegurar la fijación del color y la durabilidad del diseño. Lanza una plataforma en línea donde los clientes puedan subir sus propios diseños o elegir de una biblioteca de diseños preexistentes para personalizar camisetas. La impresora de sublimación permite producir estas camisetas bajo demanda, reduciendo el inventario y permitiendo una amplia variedad de opciones para el cliente. Crea una marca de moda que ofrezca camisetas con diseños artísticos exclusivos, aprovechando la capacidad de la impresora de sublimación para producir imágenes detalladas y colores vibrantes. Esta idea puede atraer a un mercado específico interesado en la moda de diseñador, arte o expresiones culturales únicas. En segundo lugar, tenemos una máquina para hacer bolsas de malla. Una máquina para hacer bolsas de malla, como las utilizadas para empacar frutas, verduras u otros productos, es un equipo especializado en la industria de empaques. Estas máquinas están diseñadas para tejer, cortar y sellar bolsas de malla a partir de diferentes materiales, como polietileno, polipropileno o materiales biodegradables, ofreciendo soluciones de empaque flexibles, duraderas y transpirables. Son esenciales para los productores y distribuidores de alimentos que buscan empaques prácticos y sostenibles para sus productos. Inicia tu negocio la producción y venta de bolsas de malla hechas con materiales biodegradables o reciclados, dirigidas a supermercados, tiendas de alimentos saludables y mercados orgánicos. Este enfoque no solo responde a la demanda de soluciones de empaque más sostenibles, sino que también puede ayudar a las empresas a cumplir con regulaciones ambientales más estrictas. Crea una marca que ofrezca una gama de productos reutilizables para el hogar, incluyendo bolsas de malla para frutas y verduras, pero también expandiéndose a otros productos como bolsas para compras, almacenamiento y organización, todos producidos con tu máquina de hacer bolsas de malla. Esto puede atraer a consumidores conscientes del medio ambiente buscando reducir su uso de plásticos de un solo uso. En tercer lugar, tenemos una máquina para la fabricación de helados de paleta. Una máquina automática de fabricación de helados de paleta es un equipo esencial para la producción comercial de paletas, también conocidas como helados de palito. Son ideales para empresas de todos los tamaños, desde pequeños emprendimientos hasta grandes productores de helados. Crea una línea de paletas de helado gourmet utilizando ingredientes orgánicos, sabores exóticos y combinaciones innovadoras. Este tipo de producto puede atraer a un segmento de mercado dispuesto a pagar más por experiencias de sabor únicas y calidad premium. Además, la presentación y el marketing de las paletas como un postre de lujo pueden aumentar su atractivo. Ofrece un servicio exclusivo de personalización de paletas para eventos especiales, como bodas, cumpleaños y eventos corporativos. Los clientes pueden elegir sabores, colores y mensajes personalizados en las paletas, lo que agrega un toque único y memorable a sus celebraciones. En cuarto lugar, tenemos una máquina expendedora de algodón de azúcar con formas. Una máquina expendedora de algodón de azúcar con formas es una innovación en el mundo de las golosinas, ofreciendo una experiencia única y personalizada a los consumidores. Estas máquinas no solo producen algodón de azúcar de manera automática, sino que también tienen la capacidad de crear algodones de azúcar en diversas formas. Esto se logra mediante el uso de moldes específicos o tecnología avanzada que permite la manipulación del algodón mientras se está formando. Ofrece estaciones de algodón de azúcar con servicio completo para eventos, donde los invitados pueden personalizar su propio algodón de azúcar eligiendo entre diferentes formas, colores y sabores. Esta idea puede ser especialmente popular en bodas, fiestas de cumpleaños, ferias corporativas y otros eventos especiales. Abre tiendas especializadas que ofrezcan una experiencia única de compra de algodón de azúcar. En quinto lugar, tenemos una máquina para fabricar grapas. Una máquina para fabricar grapas es un equipo industrial diseñado para producir masivamente grapas de metal, utilizadas ampliamente en oficinas, construcción, mueblería y empaques, entre otros. Estas máquinas convierten alambres de metal en grapas de diversos tamaños y formas, mediante un proceso que incluye el enderezado del alambre, corte a la longitud deseada y formación de la grapa. Crea una empresa que se especialice en la producción de grapas de nicho, como grapas para uso quirúrgico, grapas para cables o grapas de materiales especiales, acero inoxidable, materiales biodegradables, etc. Esto puede abrir mercados específicos con menos competencia y requerimientos más especializados. Dado que la producción de grapas puede alcanzar grandes volúmenes, otra idea de negocio es convertirse en distribuidor mayorista de grapas, ofreciendo una amplia gama de tipos y tamaños para diferentes industrias. Esto podría complementarse con la venta de herramientas relacionadas, como engrapadoras y quitagrapas, ofreciendo una solución completa a los clientes. En sexto lugar tenemos una máquina para fabricar pañuelos de papel. Una máquina para fabricar pañuelos de papel, que no incluye el empaque, es un equipo industrial diseñado específicamente para la producción de pañuelos de papel a partir de grandes rollos de papel base. Estas máquinas automatizan el proceso de transformación del papel en pañuelos de papel suaves, absorbentes y listos para el corte y plegado, preparándolos para el siguiente paso en la cadena de producción, que sería el empaque. Establece una planta de producción que se especialice en pañuelos de papel de alta calidad, nichos ecológicos o medicados. Puedes ofrecer productos específicos como pañuelos de papel con esencias naturales, pañuelos hipoalergénicos o pañuelos biodegradables, dirigidos a segmentos de mercado específicos. Ofrece servicios de producción de pañuelos de papel bajo marca blanca, permitiendo a otras empresas vender tus productos bajo su propia marca. Esto puede ser especialmente atractivo para supermercados, cadenas de farmacias y marcas de productos de higiene personal que buscan expandir su línea de productos sin invertir en infraestructura de producción. En séptimo lugar tenemos una máquina etiquetadora semiautomática para objetos cilíndricos. Una máquina etiquetadora semiautomática para objetos cilíndricos es un equipo diseñado para aplicar etiquetas adhesivas en productos con forma cilíndrica, como botellas, latas, frascos y tubos. Este tipo de máquina es ideal para pequeñas y medianas producciones donde se requiere precisión y uniformidad en la aplicación de etiquetas, pero no necesariamente se justifica la inversión en sistemas completamente automáticos. La operación semiautomática permite un equilibrio entre la eficiencia y el control manual, asegurando que cada producto sea manejado adecuadamente. Ofrece servicios de etiquetado para pequeñas y medianas empresas que producen artículos envasados, como cervezas artesanales, vinos, salsas y cosméticos. Este servicio es especialmente atractivo para negocios que requieren flexibilidad en el tamaño de lote y diseño de etiquetas, pero no cuentan con el equipo necesario para hacerlo internamente. Crea y vende kits de etiquetado para pequeños productores o hobbies, que incluyan una máquina etiquetadora semiautomática, un surtido de etiquetas personalizables y una guía de uso. Esto puede ser particularmente atractivo para emprendedores en mercadillos, ferias artesanales o venta en línea que deseen profesionalizar la presentación de sus productos. Y eso es todo por hoy en EmprendeMind. Esperamos que este episodio te haya inspirado y equipado con el conocimiento necesario para aprovechar al máximo las máquinas en tu viaje emprendedor. No olvides dejar tus comentarios, compartir este video con otros emprendedores en ciernes y, por supuesto, suscribirte para más contenido como este. Hasta la próxima, sigue emprendiendo, sigue innovando y recuerda, tu mente es tu mejor activo. Nos vemos en el próximo episodio de EmprendeMind. Adiós.